Bueno, estamos con Billy Trevino. ¿Qué edad te vas? No, obviamente, hablando de los jugadores, la situación es difícil. No, no en lo deportivo, porque en lo deportivo creo que, más allá de que los últimos 4 o 5 partidos no anduvimos lo que teníamos que andar, sacamos, dejamos de Paraguayo, por ejemplo, 24 puntos, que estábamos ahí y se arranca el torneo hoy, arranca 13 o 14 puntos arriba de Ballester. El tema es que uno se va quedando un poco sin fuerza por situaciones externas, que por ahí uno no está de acuerdo, pero uno lo quiere al club y espero que se pongan de acuerdo para tratar de sacar contigo acá del área.